Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, vamos con un mazo muy bueno para jugar en competitivo, un mazo de control y es que si la última encuesta pues la puse en la pestaña de comunidad, esta encuesta la dejé por el Twitter y os di varias opciones y la que ha ganado es mazo de control competitivo. Estamos hablando nada más y nada menos que del mazo de Yasuo, muy adaptado al meta actual, por lo que, gente, nos encontramos en un momento muy óptimo para jugar esta baraja, ya que es counter directo de estos mazos que últimamente estábamos viendo tanto que son los abanderados de Demacia. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Yasuo control, vamos directamente a las tripas de este mazo que, como ya habéis visto, gente, llevamos simplemente tres campeones, o sea, solamente vamos a jugar con el campeón Yasuo y es que no queremos ni necesitamos nada más. Tenemos 23 unidades, 17 hechizos y, como veis, es un mazo mid-range porque la mayoría de su coste se concentra en 3, 4 y 5, ¿vale? Digamos que a mitad de la partida es cuando el mazo empieza a fluir, cuando empieza a funcionar, pero, ojo, podemos ganar partidas como un mazo falso agro, si sacamos una mano óptima con Aturdir, ¿vale? Con los Blandefilos es que podemos meter 20 y tantos de daño en una ronda a 4 y también podemos defendernos en la medida de lo que da de sí el mazo en ese late, ¿vale? Contra otros mazos de control también enfocados al late. Por lo tanto, es un mazo muy versátil y además que en cuanto metemos a Yasuo en mesa y mucho más cuando lo mejoramos, es capaz de limpiar contra todos estos mazos que estamos viendo, ¿no? Que más sean tantísimas unidades como pueden ser los de mafia. Llevamos 2 copias de Elixir de Cólera, llevamos 3 Blandefilos, llevamos 3 Centinelas de Green Glade, pues por 2 es un 2-1, ya lo he utilizado en otros mazos, gente, así que seguramente los que veis todos los vídeos del canal ya lo conozcáis, que nos reduce el coste de la unidad más cara que tengamos en la mano en 1. Está bien para darle algo más de velocidad al mazo, para jugar un poquito más rápido esa mina que podamos robar, ese Joan o el propio Minotauro. Minotauro, Centinela, Aragnoide, ¿vale? Podríamos decir que esto pertenece a esa condición de victoria más agro que tenemos en el mazo, que es combinando los Centinelas Aragnoides con los Blandefilos, porque cuando lo jugamos aturdimos a un enemigo y si tenemos 2 Blandefilos en mesa, ya hemos convertido ambos en un 3-3, que a nada que tiremos otro aturdir u otra retirada, ya hemos convertido ambos en un 5-3. Por lo tanto, en cuanto nos toque nuestra ronda de ataque, si tenemos un rugido intimidante y nuestro enemigo se ha dedicado a sacar bastantes unidades pequeñitas, simplemente lanzando esto aturdimos a todos los enemigos que tengan 4 de poder o menos, por lo tanto nuestros Blandefilos se van a hinchar una burrada y como no tenga otra unidad para meter en mesa y contestar a esto, vamos a meter muchísimo daño. Volvemos al orden, seguimos con una asesina de las sombras, por supuesto, ya que llevamos presencia de Jonia, una unidad con elusivo, también puede ser una condición de victoria en algunas partidas, pues combinado a los elixir de cólera o a las disciplinas gemelas, podemos hacer algo de daño con elusivos y es una carta muy buena porque robamos y mantenemos mano, ¿no? Robamos una más. Tempestad de acero, por 3, veloz, aturdimos al enemigo, ya sabemos que es la carta de hechizo que viene del campeón Yasuo, llevamos 2 copias de rechazar, no llevamos 3, no queremos que se nos acumulen o que se nos junten en exceso en la mano, llevamos 2 refugios espiritual, es una carta también que queremos en unas condiciones en concreto, por lo tanto, tampoco queremos que se nos acumulen en la mano, voluntad de Jonia, muy buena gente, vamos a subir cualquier campeón de coste caro a la mano, cualquier unidad que nos descuadre ese tradeo en combate, o cualquier cosa que hayan gastado mucho mana en bajar y que podamos retrasar el juego del enemigo. O si ya tenemos a Yasuo mejorado, que es la carta que viene a continuación, pues como ya sabéis, Yasuo cuando está mejorado, hace todo su ataque al enemigo que retiramos, por lo tanto, metiéndole un más 3, más 3 a Yasuo, con esa voluntad de Jonia, cuando subamos cualquier carta a la mano, directamente lo va a matar, porque le estaría haciendo 8 de daño, podemos hacer 11 si queremos, podemos hacer 14 de daño, gente, nos da el mana para ello. Y así aniquilar esa unidad gorda, en lugar de volverla a subir a la mano. Para el que no conozca mucho a Yasuo, espero que disfrutéis también de estas partidas que vamos a jugar en este vídeo, cuando lo tenemos sin mejorar, inflige solamente 2 de daño a los enemigos que aturdimos o que retiramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también nos puede servir para limpiar en ese early, aunque siempre recomiendo que lo juguemos cuando tengamos algo para darle protección, porque al ser el único campeón del mazo, va a ser objetivo de todo el focus de nuestro rival y le van a tirar todo lo que puedan de daño para tratar de matarlo. Rugido intimidante, pues como ya hemos dicho, un bosteo enorme, va a bufar nuestros blandecilos, va a hacer que Yasuo se mejore mucho más rápido, ya que aturde a todos los enemigos, por lo tanto, cuantos más enemigos tenga nuestro adversario, pues mejor para nosotros, en cierto sentido, porque más se van a bufar los blandecilos y porque más rápido se va a mejorar Yasuo. Llevamos una copia solo de General de la Legión, ¿vale? Tampoco queremos masear con esta unidad, se trata de un mazo de control, queremos controlar todo lo que ocurre en la mesa, queremos ir retirando, aturdiendo y matando todo, por lo tanto, solo llevamos una copia, ¿vale? Es otra condición de victoria, es una unidad contemible, por lo tanto, si nuestro rival no cuenta con unidades fuertes, o bien se las matamos, o bien se las subimos a la mano, pues todo el daño que meta nuestro General va a entrar relleno. De hecho, es mejor llevar pocas copias de esta unidad porque así nos da sitio a llevar más cosas que aturden y más cosas que provocan retirada, por lo tanto, tener más bonificadores otra vez para Yasuo, para el General y para los blandecilos. Llevamos Minotauro Justiciero, ¿vale? Que va a ser el que nos dé el control en mesa permanente, pues como en Threljord hace la chamana, por ejemplo, ¿no? Que va metiendo ese Scarchar, el Minotauro lo que hace es aturdir al enemigo más débil al comienzo de las rondas. Por lo tanto, imaginaos que nos enfrentamos al típico mazo de Demacia con abanderados, todos los turnos, Yasuo va a ir matando una unidad del enemigo. Y esto simplemente por tenerlo en mesa, que es que no nos estorba para nada porque se trata de un 6-6. Tenemos también a Jon, el Cazavientos, que al contrario que el Minotauro, que es un control permanente en mesa, es un control que vamos a jugar desde la mano. Sí que es cierto que cuando lo metamos vamos a aturdir a dos enemigos, por lo tanto, Yasuo ha mejorado, va a poder hacer una burrada de daño a dos enemigos. O también nos sirve para preparar un ataque, ¿vale? Quitando esos blockers que tuviese nuestro enemigo, o para sabotear un ataque del adversario. Pues se está preparando para terminarnos en la próxima ronda, típico que juega pues con elusivos o con élites, bufando mucho una o dos unidades y todo su daño está centralizado en esas dos únicas unidades, pues lo bajamos y las aturdimos. Mina pies veloces, también llevamos dos copias, coste nueve, solo es un 6-5, pero es que cuando la jugamos retiramos a tres enemigos. Tres enemigos, que ya no es solo el por saco que da, que nos quiten tres unidades de la mesa, con lo que ello conlleva. Es decir, no podemos atacar con ellas, no podemos bloquear con ellas y encima tenemos que volver a gastar mana para jugarlas. Si no es que encima, una vez más, si tenemos a Yasuo mejorado, cada uno de sus enemigos que se van a ir retirando se van a comer un daño igual al ataque que tenga nuestro Yasuo mejorado. Por lo demás, ya habéis visto que aunque tenemos bastante dominio de la región de Jonia, llevamos bastantes cartas de Noxus, o sea, no es un mero apoyo, llevamos 12 cartas de Noxus que tienen muy buena sinergia en el mazo, gente. Así que bueno, ya sé que suena muy bien en la teoría, suena muy bien en el papel, por lo que no vamos a perder más tiempo y vamos a darle unas clasificatorias. Bueno, pues allá vamos, a ver cómo va la cosa. Con este Yasuo Control y a ver si nos toca alguno de los mazos, aunque llevo un par de días sin jugar, o sea que tal vez ya no se está viendo tanto abanderado. Es un mazo muy, muy bueno para hacer counter a estos. Pues mira, nos ha atacado a Nibia con Jonia. Dos grandes filos de inicio. Me voy a quedar la mano, tenemos una mano relativamente rápida, su mazo va a ser lento también con Anibia, seguramente lleve muchísima iluminación, no lleva karma, no sé por qué. Imagino que es el que lleva para copiar a los Anibias y llenar la mesa al vaya ocaso. Pues no, tío, porque lleva mentores, pues ahora mismo no sé qué mazo puede ser. ¿Elusivos con Anibia? ¿Elusivos con Anibia puede ser? ¿Really? Vale, nos bajaremos esto a cueste dos, pues la verdad que sin más. Vamos a meter un blando de filos y pegamos a la próxima. LOL. Los dos de Green Lace me han salido, tío. No sé incluso si meter otro blando de filos para hinchar los dos y aprovechar el stun. Vamos a hacer eso. Dependiendo de si nos juega un y haz ahora, que imagino que sí bajará. Vale. Vamos a pasar aquí. Y ahora dependiendo de si juega otra unidad, pues aturdimos con velozo o con unidad o con ambos. Tiene cuatro para tirar un rechazar a esto, pero no creo, ¿no? A un aturdir normalito. No, no renta ahí. Podemos aturdir e inflar ya para luego pegar directamente. Pero no. Vamos a guardar aturdir para luego. Porque igual lo tiro con esto. ¿En serio? Uno de daño aquí mejor que el green blade. Vale. Vale, gente. Si tiramos esto aturdiríamos toda la mesa. solo podría jugar una carta. Vamos a guardar lo mejor para Yasuo. Vamos a quitarnos lo que sea. El 3-1 para intentar que bloquee con los elusivos. mi colega y yo somos colectores de peajes. Vale, no va a bloquear con los elusivos. Seguramente va a bloquear con estos... con estos y el pollete. Así que vamos a pegar con esto. Ok, metemos 3 por ahora. Vale, tiene 4. Podríamos meternos a Yasuo abajo. Sí que tenemos para bloquear por suelo sin ningún problema. o meter otro a aturdir. Si limpiamos... Tendríamos 10 para la próxima. O sea, bajar Yasuo y después aturdir. Creo que sí que vamos a optar por eso. Vamos a quitarnos de que pegue 3 de elusivo. Vale, pasamos. Pero el elusivo, el 5-5, no. Wow. Qué mamón, eh. Así no se me muere nada y no puedo bajar nada más. Ok. Pues eso... No sé si es consciente de lo que ha hecho pero me ha jodido, eh. Tenemos que meter abajo un Yasuo. Vamos a pegar con esto. Vamos a pegar con esto. Y vamos a dejar los otros para bloquear. Vale, los pequeños fuera. Este lo dejamos a 3. Este lo tumbamos y nos vamos a bajar Yasuo bastante. A coste 2, de hecho. Anivia. Es un buen momento para matar a los elusivos. Anivia sí que lo podemos subir a la mano. Esto lo dejaríamos a 1. Anivia nos haría 1 de daño a todo. Pero no creo que pegue, en verdad. Luego podemos matar al huevo. ¡Vamos, Yasuo! ¡Vamos, Yasuo! Podemos matar huevo y podemos matar 5-3. Otro plan de filos. Realmente me molesta más el espadachín que ninguna otra cosa. Imagino que solo pegará a él, efectivamente. ¡Wow! Vale, nos quedamos sin mano, ¿eh? Por quitarnos ese Kinkou. Se queda con Anivia, pero todavía no tiene iluminación y vamos a pegar. No sé si tendrá para bajar algo coste 3. Sí, tío, un arqueo. A ver si pillamos algún Stun. Unos vientos. Bueno, era una copia de Anivia, en verdad, pero lo ha gastado en unos vientos. Vale. Hacemos poquito daño y hay que tener en cuenta que esto nos va a empezar a hacer de dos en dos a toda la mesa. Por lo tanto, yo el 3-2, por ejemplo, no hubiese bloqueado, hubiese bloqueado en otro lado, ya que luego me lo puede matar fácilmente. Lo que sea por el precio adecuado, supongo que eso funcione. Deberías mantener la imagen. ¡Lol huevo! Viene el general. De eso ha dolido mucho, ¿eh? El huevo, claro, se transformaba en Anivia en el cambio de ronda, pero es que entre ronda y ronda es cuando hace el efecto el aturdir. No me lo esperaba ni yo. Sí, sí. Rápidamente vamos con otra gente. Yasuo, el rompehuevos. El mata huevos, no, mejor. El rompehuevos suena un poco... En fin. A ver, la verdad que... Yo tenía muchas ganas de jugar este mazo desde el principio y después de tanto tiempo jugando a Runterra y no habiendo jugado del mazo, debo decir que es divertido. Es divertido porque es bastante diferente a lo que solemos jugar. No es ese tipo de control de daño directo, sino es un tipo de control toca pelotas. Es un control toca pelotas, pero que con Yasuo se convierte en control de daño directo a mesa. Y otra vez no encontramos mazo de abanderados, tío. Otra vez un mazo Spooky Karma seguramente enfocado al late. Ese Karma en Devils con iluminación. No tenemos plan de filos ahora. No. Por lo tanto también vamos a jugar lento nosotros, eh. Vamos a tener que jugar el mazo enfocado al late. Pues asesina por asesina. Vale. Estradio de asesina, robamos. Me da bastante más miedo Karma con iluminación que ya suena el late, eh. Las cosas como son. Aquí no puedo jugar nada. Simplemente cuando vaya bajando a Karma que va a ser ya subírselo a la mano. Hostia, nos meto en arácnido, loco. No tenemos land de filos, eh. Qué rabia, tío. Por todo lo alto. Por todo lo alto. Un festín. A que le meto una disciplina por gastar mana. Pero tal cual. Es que me quiero bajar algo de... Es que, no sé, es un poco absurdo. Pero es que se va a meter una araña. Pero es que, no sé, es muy absurdo. Pero es que tengo que gastar mana. Quiero gastar mana. Gastar las disciplinas en este mierder. No, tío. Muérete. Lo siento. Uy, otra DEA. Pensé que iba a parar con la 1-1 ya que lo había sacado. Vale, vamos a tradear. Solo tienen un 1-1. A ver si se baja karma. Vamos a guardar mana. No. Yasuo. Os pega de 1. Ahí todo rápido. Yasuo, pero que le va a caer todo el daño. Eso sí, tenemos para protegerle. Vamos a meterlo y tratamos de protegerle. Vale. Ya sabemos lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Va a intentar intercambiar. Pero, si lo tienes en la mano, no puedes intercambiarlo. Pasamos. No consigo que esta espada se vuelva más ligera. Puede ser que trate de intercambiarlo otra vez, ¿eh? No. LOL. Es que jugar a Jones y que no tiene unidades, tío. Si no me juego unidades, ¿cómo voy a aturdir? Vale, ya tenemos blan de filos, al menos. Qué tarde ha llegado, ¿no? Ronda 9. Un buen juego de pies y ataques rápidos. Que no te engañen las colas. Venga. Adiós, counter. Un buen juego de pies y ataques rápidos. Que no te engañen las colas. Conozco. Luego existo. Vale. Sí, sí. Puede ser que empiece a bajar bastantes cosas ahora, ¿eh? Sí que lo podemos matar gastando disciplina y más 3, más 3. Pero preferiría aturdir. Digamos 2 de 5. Vamos a ver si se baja algo más. No. No. Karma. Vale. De primeras vamos a meter esto. Tiene 8 de mana. Esto por lo menos entra. Hace que no pegue. Por lo tanto, hace que no se cure. Y hemos bufado un poquito el blan de filos. Y ya hemos metido un 6-6 en mesa. Que cubría el Yasuo, tío. Está 4 de 5. Vale. Doble garra. Lo podría subir a la mano. Pero la verdad es que me lo maten pues muy sin más. Vamos a quitarnos a Karma, yo creo. Tiene 3 de mana. I think so. Tira para allá, Yasuo. No puede hacer counter ahora. Vale. Fue la Karma que no llega a la mano. Ok. Wow. Lo tenía todo planificado, eh. Vuelve Karma. Vale. Creo que podemos hacer ya bastante pupa pegando, eh. El general no sé cuánto irá, tío. Llevamos... Tenemos 12. Tenemos 12. O sea que puedo inflar. Vamos a pegar con esto. Vamos a dejar el mana en la recámara. Porque seguramente me va a tirar muchísimas cosas dobles con Karma. Y tampoco quiero que me traiga un Endeble. Para quitarme Yasuo. Entenderé de ti hacia la iluminación. Vamos a tratar de entrar, eh. Son 8, ¿no? Sí. Sí. Si nos hace 3 de daño y es a su defensa nos queda una disciplina más para buffar. Si nos sube a la mano sí que nos jode. Sí. 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 Vamos a ver. ¿Qué es eso? What's this? Dos. No uno, sino dos. Lamentos. Dos lamentos. Bueno, claro. Cuatro lamentos. Ah, no. Dos lamentos. Lol. Ok. Menos uno. Tenemos esa disciplina ahí. Pensé que era un doble lamento. Digo, cuidado, eh. A los 4 de daño a toda la mesa. Pero no. Simplemente ha intentado matarnos a Yasuo. Hemos hecho bien en dejar esa disciplina. Siempre para jugar en reacción. GG. Hemos vencido a Karma. Wow. Y sin demasiado aturdir, eh. Bueno, 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 gente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero la verdad que os haya gustado un montonazo. Debo decir que jugar con esta baraja, jugar con este mazo, produce mucha satisfacción. Debo decir que es un mazo no solo divertido, sino muy agradable a la hora de jugarlo. Por lo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis como siempre dejar vuestro like, que se agradece un montonazo. Y suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, para no perderos nada del contenido que voy subiendo de este juegazo. Legends of Runeterra. También os recomiendo, gente, para todos aquellos que ya estéis suscritos, marcar la campanita, que son las alertas, las notificaciones. Porque si no, muchas veces YouTube nos va a avisar cuando vaya subiendo nuevo contenido, nuevos mazos, filtraciones, noticias, etc. Por lo demás, cualquier cosa que me queráis decir, sugerir, como siempre, lo podéis hacer aquí abajo, en la caja de comentarios o a través de mis directos. Donde os invito a que me sigáis, si no lo habéis hecho ya, en Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Donde siempre que estoy emitiendo, estoy jugando los mazos que voy subiendo a YouTube, así como haciendo expediciones totalmente random, con mazos creados por vosotros al 100%. Por lo tanto, salen cosas muy divertidas y os recomiendo que si queréis echar un buen rato y en buena compañía, os paséis por allí. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.